Es de la época de Iván Zamorano, es de la época de Iván Zamorano. Ah, esto ya con color de bikini, no, es que no te podís poner flúor y con esta cartera Vuitton del año 1, no, miren, es de la época de Iván Zamorano, perdón, pero me la compré en Punta del Este, en Punta del Este me la compré yo en Punta del Este en la época de Zamorano porque ahora el cierre Vuitton es así. ¿Qué me parece el palito que le tiraron? ¿Qué palito me tiró a mí el palito que tiré yo a ella? ¿Qué es de la época de Iván Zamorano? ¿Todavía usa las carteras de Bambam? Me encanta, me encanta. Yo la quiero mucho a ella, pero su cartera sí se la compró Iván Zamorano. Y se nota que es de la época de Iván Zamorano porque es el modelo de Iván Zamorano. Entonces cuando ella me trae este modelo, es un modelo de la época de Iván Zamorano, bien plantado quedó, pero la cartera quedó. Bien plantado quedó, pero la cartera quedó. De que la cartera está, está, pero es de esa época. Usted venía, pero recarga, por Leona, hace tiempo que no nos veíamos ahí tanto. No, pero es que estamos hablando de moda. Mira, Daniela te puede contar para qué nos hagan. Bien, oye, Daniela está ahí que tenemos una discusión acá con dos expertas de moda. Mira, la chiquilla me acaba de decir acá a la Leona que esa cartera que está ahí, que es la cartera de Kirita en la raíz, es de la época de Iván Zamorano, diez años atrás, que ya no se hace ese modelo. ¿Usted está de acuerdo? Sí, pues, Alona ya no se puede. Es que las adricacas están más de Luis Vitoño. Usted tiene hasta zapatos, no se ha dado ni... Bueno, de verdad a mí me gustan más otras marcas para carteras. Chanel, encuentros diferentes. Si uno tiene una cartera que la tiene hace años y se la regaló Iván Oquensea, que la guarde y que la ocupe. Sí. ¿O que la regale? No, yo piro lo mismo. ¿Que la regale? O que la regale, pero yo la ocuparía porque son vintage y son mucho más cara. Yo la sigo ocupando, las carteras que me regaló el mago Jiménez. Pero sí, ¿poco así quieres que te diga? Que no sé, sí. Creo que cuando uno anda pelando a otra persona y tirándolo para abajo, eso habla de una inseguridad tuya. Entonces, seguramente Adriana tiene mucha inseguridad en su interior y esta es su forma de mostrarlo. Por algo, cuando las personas, por ejemplo, sienten envidia, es como que, ah, esa persona tiene algo que yo no tengo y no hablo ni de la cartera como ella habla, ni del vestido, ni de los zapatos. Hablo de algo más de corazón. ¿No se fue con la cartera particularmente? Porque parece que en el Lunes Butones la marca... Yo creo que le da rabia cuando alguien usa esa marca, como que es dueña de la marca. Pero es un tema de ella, absolutamente de ella, no es un tema mío. Así que con lo mismo, aquí quedó. No lo energizo más. Pero sí, obvio, que iba a saber ella de mi vida, si siempre hizo cualquier burra.